En Nueva York cuatro razas hay, hay ahorita lo sobrenatural Si un cazador eres de verdad, cuando los veas los reconocerás Ni tantos humanos, ni tantos demonios son Y con nosotros siempre tienen protección Aunque seamos hijos del mismo Dios, los acuerdos nos mantienen en unión Los vampiros sigilosos del hotel de humor Los hombres lo acechan sin temor No confundas a los brujos con Voldemort Y a las hadas con brillos de color Juntos unimos fuerzas contra los demonios Y acabar con el dolor Unos elegantes y otros más salvajes No se llevan bien, tendremos combate Entre la codicia y la soledad Los subterráneos llegan a la ciudad Ni tantos humanos, ni tantos demonios son Y con nosotros siempre tienen protección Aunque seamos hijos del mismo Dios, los acuerdos nos mantienen en unión Los vampiros sigilosos del hotel de humor Los hombres lo acechan sin temor No confundas a los brujos con Voldemort Y a las hadas con brillos de color Juntos unimos fuerzas contra los demonios Y acabar con el dolor En Nueva York cuatro razas hay Añabitarlo sobrenatural Si un cazado eres de verdad Cuando los veas, ¡lo reconocerás! Los vampiros sigilosos del hotel de humor Los hombres lo acechan sin temor No confundas a los brujos con Voldemort Ni a las hadas con brillos de color Juntos unimos fuerzas contra los demonios Y acabar con el dolor Pero no confundas a los brujos con careers ¡Gracias!